El espárrago avisa desde el campo. Quiere comunicar algo al agricultor a través de una aplicación. Como la temperatura de la tierra en la que está enterrado. Informaciones importantes para la cosecha. Ayer marcaba 44 grados, lo que haría coser su cabeza, lo quemaría y le haría perder el sabor. Eso resultaría en una catástrofe, una pérdida total de cosecha. Por lo que debemos reaccionar rápidamente. Con ayuda de la aplicación, el campesino trata de alcanzar la temperatura ideal en la tierra. Así cosechará mañana con una calidad máxima. Sus campos de espárragos están cubiertos de plásticos. Si los retira, hace que la tierra se enfríe. Un sensor en la tierra mide la temperatura y transmite los datos a un receptor. Este los transmite a su vez como un celular. Así el espárrago da sus datos cada hora y ahorra trabajo innecesario. Para nosotros es rentable. Nuestros campos están hasta a 40 kilómetros de distancia. Cuando vamos a abrir o cerrar los plásticos, estamos una hora de camino. Y otra hora para volver. Así que hemos amortizado el aparato. La empresa Bosch le hizo apetitosa la tecnología. Cada unidad supone un alquiler anual de 350 euros. Los aparatos son robustos y fáciles de manejar. Los clientes retiran una vez al año los aparatos. Ya no es aceptable que lleven un manual de instrucciones. Por eso los diseñamos de manera que no tienen un interruptor. Con ayuda de los datos acumulados, se puede saber el momento óptimo de la cosecha. Pero, ¿cómo es la calidad final? ¿Puede el agricultor ofrecer en sus puestos de venta espárragos excelentes? ¿A buen precio? Sin el sensor tendríamos más espárragos huecos o espárragos dobles. Pero de esta manera podemos decir que alcanzamos una calidad óptima. Estamos muy satisfechos con la decisión de usar los sensores. El espárrago con aplicación alcanza un precio de 15 euros 90 centavos por kilo. Y se vende muy bien. El espárrago con aplicación alcanza un precio de 15 euros 90 centavos por kilo. El espárrago con aplicación alcanza un precio de 15 euros 90 centavos por kilo.